Aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia El Dorado en Bogotá, Colombia Buenos días, estimados pasajeros, la vaja naranja está lista para volar Para ultraer, el piloto Diego Correa, el copiloto Pedro Nutín La tripulación de cabina conformada por Diana, Daniela, Cristian y quien les habla, Laura Es un gusto tenerlos a bordo en el día de hoy en nuestro vuelo Con seguridad es nuestra prioridad, por favor presten atención a las instrucciones de la tripulación Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la punta metálica en la vila y ajuste lo alando la correa Para desarracharlo, levante la vila El cinturón de disparo abrochado en todo momento, incluso si la señal se encuentra apagada En caso de una perdida presión en la cabina, máscadas de oxígeno caerán arriba de su asiento Recuerde que antes de utilizar su máscara de oxígeno, deberá retirar su tapa boca Para utilizarla, hálela, póngala sobre la vila y boca, base el elástico alrededor de su cabeza Ajuste la vila en los extremos y respire con normalidad Segure su máscara primero y luego preste ayuda a quienes necesiten la asistencia Cierre la puesta hasta que la circulación se le indique Estamos a bordo de Inervas A320, el cual cuenta con las salidas de emergencia Dos puertas en la parte delantera, dos puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las alas Las cuatro puertas incluyen toga, baja para evacuación y agua En caso de evacuación, un río iluminoso a lo largo del pasillo le indicará la ruta hacia las salidas de emergencia Identifiquen la salida más cercana La salvavida se encuentra abajo en el cielo Cuando la circulación le indique es ómulo, falte su cabeza por la abertura Asegure la correa alrededor de la cintura y acúmelo Al salir del avión, infle la lándula a la perilla roja o soplando por la boquilla Una luz localizadora se activa en contacto con el avión Ultra de los chalecos salvavidas del avión es un delicto finalizado por las autoridades En frente de su asiento, encontrar la tarjeta con información de seguridad Arriba de su asiento, encontrar una luz de lectura, tomas de aire acondicionado El avión es siempre llamado por si requiere apoyo de la circulación de cabina A partir de este momento, todos los dispositivos electrónicos deben estar en modo avión o apagador Las regulaciones aeronáuticas prohíben fumar a bordo Esto incluye cigarrillos electrónicos La manipulación de los detectores de humo y los baños Fue en riesgo la defensa y es un delicto penalizado por la autoridad Para el despegue, verifique que el cinturón de seguridad se abrochado y ajustado El respaldo de su asiento en posición vertical También seguido al despegue de mano, debe estar guardado en el cinturón Gracias por elegirnos el día de hoy, esperamos que disfruten del vuelo y de la forma más ultra amigable del día ¡Ground Airbus Hotel Kilo 5-3-9-6, we're musting the end of pushback Airbus Hotel Kilo 5-3-9-6 request to end pushback received ¡Ground Airbus Hotel Kilo 5-3-9-6 with Yankee ready to taxi IFR! ¡Ground Airbus Hotel Kilo 5-3-9-6, we're musting the end of pushback ¡Ground Airbus Hotel Kilo 5-3-9-6, we're musting the end of pushback Tower Ultra Air Uniform Alpha Minus 1-2, Tree Heavy ready for departure to the south at Runway Tree 2 left Culture einen Ultra Air Uniform Alpha Minus 1-2, Tree Heavy altimeter 2-9, Decimal Niner 2-1, 2-2-7-8 at 1-2 Departure to the south approved Cleared for takeoff runway tree 2 left Cleared for takeoff runway tree 2 left Ultra Air Uniform Alpha Minus 1-2, Tree Heavy Gracias. 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 Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video 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 2,500 1,500 300 200 100 100 60 50 40 30 20 30 30 30 30 40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40